Muchas cosas están pasando con el correr de las horas. Ayer, por ejemplo, para lograr una suerte de apoyo, si se puede decir, de parte de la CGT hacia un eventual acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estuvieron en esa sede de la calle Azopardo, de la central obrera, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el ministro de Trabajo, el doctor Claudio Moroni, quienes estuvieron exponiendo ante los dirigentes de la CGT, quienes comprometieron un apoyo a un acuerdo, no sé si un acuerdo a carpeta cerrada, pero un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos a escuchar qué decía al término de ese encuentro Héctor Daer, uno de los dirigentes de la cúpula de la CGT. El ministro vino, hizo un detalle muy pormenorizado del panorama histórico, del panorama actual, de las proyecciones de todas las idas y vueltas que tuvo nuestra Argentina a partir de los años 70, y cuál es el programa, cuál es la perspectiva de desarrollo con generación de empleo, con trabajo, con producción, en esto que llama un proyecto plurianual, que también tiene que ver con estabilizar la macroeconomía, con estabilizar y generar las condiciones de creación de empleo, de recuperación del salario, de los ingresos, para proceder a la recuperación del mercado interno, favorecer políticas de exportación y políticas de sustitución de importaciones, lo cual generaría una mejor carga de dólares para nuestro país y por sobre todas las cosas, generar un desarrollo para no caer en las B cortas que cayó nuestro país, sino generar hacia arriba un crecimiento y que ese crecimiento sea sustentable. Nos planteó la imposibilidad absoluta de hacer frente al endeudamiento que generó el gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional que asciende a una erogación de 17.000 y pico de millones para el año que viene y de 18.000 y pico de millones de dólares para el año 2023, algo que no es un tema que pase por un esfuerzo, sino que directamente es impagable. Así que en las negociaciones con el Fondo se están dando pasos para encontrar un camino que permita desarrollar y crecer a la Argentina y que este camino no tenga que ver ni con los derechos laborales ni con un ajuste que afecte a los sectores más vulnerables.